Ayer, antes de ayer, me llamaban compañeros de los medios de comunicación porque el señor Nicolás Slimel, diputado provincial, que entendía que era un amigo de esta casa, contrata gente aparentemente para difamarnos. Me dijeron si quería contestar, responder. La verdad que le dije que no voy a hablar de algo que siempre hablo. Nosotros como medio, como empresa, vivimos de la publicidad. Y la pauta oficial es publicidad. Entonces, hay que tratar de respetar a los medios locales, a esta fuente de trabajo, porque somos nosotros todos los días los que le acercamos lo que pasa a la vuelta de su casa. Pero antes de profundizar con mi querido amigo Nico, vamos a ir a lo que él decía en la Cámara de Diputados del Chaco para que entienda a la gente de lo que estamos hablando. Por varios medios, algunos indicadores que queda demostrado de que del Estado chaqueño están saliendo fondos importantes a distintos medios de comunicación, donde sin duda esto sale a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, donde realmente es preocupante. Hay una situación vinculada que también es público con conocimiento, que seguramente lo vamos a discutir más adelante, vinculado al tema de FAPO, de lo que tiene... No, no, pero de verdad lo digo. Lo digo porque todo esto es preocupante. Nadie dice nada. Y nadie dijo absolutamente nada. Ni los que están peleando también para tratar de mejorar la situación de los chaqueños, ni del oficialismo dicen absolutamente nada. Y sabemos que tenemos pobreza, pero no estamos haciendo absolutamente nada. No condice lo que dicen con los hechos, Presidenta. Entonces, me parece que esto tiene que ver con una cuestión de ineptitud de algunos funcionarios que están manejando esta situación. Ahora, yo pregunto, ¿por qué en vez de despilfarrar la plata, Presidenta, que estamos haciendo acá, no lo hacemos directamente, no utilizamos esa plata para más comedores, para poder tener mejor asistencia social, para poder arreglar las rutas de la provincia, para poder terminar las obras que están faltando, para poder darle mejor calidad a los trabajadores, para mejorar la situación de los becados de desarrollo social, que están cobrando 73 mil pesos, Presidenta, cuando tienen que cumplir cuatro horas por día. Entonces, digo, pongamos prioridades, sigamos analizando, estudiando este proyecto, que la verdad que no tiene ningún tipo de urgencia, mandémoslos a comisión, Presidenta, y de verdad, si quieren discutir los temas que les interesa a la gente, pongámonos a discutir la agenda que realmente hoy necesita el pueblo del Chaco. La verdad que lo único que le faltó decir a mi querido amigo Nico es que él trabaje gratis. La verdad que, de todo lo que estaba hablando, yo podría decirle también que él trabaje gratis, que ninguno de sus contratados este cobre, que no van nunca, que uno de sus contratados es abogado, que se dedica a las causas laborales, es un trabajador también, pero que es socio de Alcántara, que está procesado, y es socio de Fischer, que está condenado por la justicia. Esa es la mesa chica de Nicolás Slim, que también integra Guillermina Capitanich, que si hablamos de dilapidar, como él dice, los recursos económicos del Estado, Guillermina tiene el premio Oscar, porque ha dilapidado en Econ, ha dejado todavía empleados, a militantes peronistas, que todavía este gobierno tiene que pagar sus sueldos, porque bueno, Roy Nicky, por ejemplo, dijo, no puedo gobernar con la cantidad de empleados que me dejaron. Bueno, todos los militantes peronistas que están dentro del gobierno, que ya lo dejó Capitanich, Guillermina. Si hablamos de dilapidar recursos del Estado, el dinero que gastaron a través de una agencia de Buenos Aires, en Google, Facebook, todos los medios, ¿por qué no cuestionan entonces a Facebook, a Estados Unidos? ¿Por qué no se van y hablan? ¿Por qué defienden tanto a Google? Si el día que necesitan algo, ¿quiénes están? Los medios locales, los medios provinciales, esas son fotos de un encuentro político, gente que respeto muchísimo. Ahora les voy a mostrar las imágenes, las imágenes del día que nos pidieron el chalet, que les prestamos el chalet para grabar la campaña publicitaria del peronismo, vamos a ver las imágenes. Ahí están. Ahí están las fotos, Tostocampo, Pedrini, Pilati Vergara, Edi Núñez, María Luisa Chomiac. Ahí están las imágenes. Ese día grabaron acá la presentación, los atendimos, le dimos coca, sanguichitos, no le cobramos un peso, nada. Ahí están las imágenes del chalet. Clarito. Ahí está Ocampo, que asentía recién, que tampoco nunca puso un peso para su campaña. Cuando quiere, tiene las puertas abiertas. La señora que asentía, la diputada que asentía, se llama Teresa Cubel. Ella es diputada ya hace muchos años. Antes de que ella sea diputada, ya su marido, que es Daniel San Cristóbal, que lo conozco, es de Villángel, la gente que respeto, ojo, también era diputada. Entonces yo podría decir, ¿por qué no trabajó gratis Daniel San Cristóbal y por qué no trabajó gratis Teresa Cubel? Además de eso, yo le cuento a la gente, sobre todo a la gente de mi querido Chaco, el yerno de Teresa Cubel es Darío Colli, que manejaba la pauta de gobierno hasta el 10 de diciembre del año pasado. Gente que respeto, hace una semana, no sé, se fue al Caribe, que vaya donde él quiera, con la plata de él, que haga lo que él quiera. Y ojo, que lo respeto, Darío sabe que lo respeto. Y mire que hay que llevarse con Darío Colli, se lo critica a Marcos Recico. La verdad, yo no soy amigo de Marcos. Hace unos días, una semana, estuve debatiendo un tema político con él y he discutido. Pero lo que sí sé es que Marcos Recico no clava puñales por la espalda. Ninguno. Nicolás Slimel. Vamos a ver ahora la cantidad de veces que salió aquí en el NG Federal el año pasado. Vivió prácticamente en rompecabezas. él, Teresa Cubel, todos. Ahí está, mi querido amigo Nico. Ahí está. Nunca puso un peso ni para el agua. A mí me extraña realmente. Realmente me extraña. Ahí está. La cantidad de veces, hace unos días, hoy creo que le hicieron, ahí está, también, otra nota. y contrata gente para difamarlo. La verdad, sinceramente, Nico, estoy profundamente defraudado. Y me extraña, Nico, porque yo soy muy amigo de tu padre, Marcelo Slimel, honorable caballero, cuando él era ministro de salud. Que lo conozco cuando vos correteabas en pañales porque sos el menor de los hermanos. Tu familia es una de las más honorables de resistencia. En una Navidad, cuento a la gente, mi querido amigo Nico, hasta se quiso pasar de galán con mi hija Natalín. Más no voy a contar. Podría hablar también de un episodio que hubo en la avenida Wilde. ¿Vos sabés, Nico? No voy a romper los códigos. Bueno, tendría cosas para decir, pero no lo voy a hacer porque tengo códigos. Ahora, hay un problema con vos. Que tenés poca memoria, sos un desagradecido y tenés menos códigos que una bolsa de carbón. Voy a tirar, a ver, tengo unos datos. Ah, acá está. Justamente hoy hablaba con Olivello porque le dije, vos sos un policía o es policía que hace periodismo. Me dice, pero yo, hay mucha gente que le molesta que haga periodismo. No, pero vos no vivís de vender publicidad. Mire, yo tengo 52 años. Hace más de 30 años que me dedico al periodismo y que vendo publicidad. Si nosotros no vendemos publicidad, no comen en mi casa. acá hay 50 familias que si no hay publicidad no llevan el pan a su trabajo, que no es honesto ser periodista. Entonces, los chicos de las carreras de comunicación social, como recién me decía Seba Gamarra, uno de los técnicos acá, que vive también de la publicidad, porque es trabajador de acá, entonces dice no tienen que estudiar más nadie. No se metan con los medios de comunicación locales. Hagan su trabajo, respeten y cópienle a la gente de su partido, como Pérez Pón, como Pia Chacho que la dejaron sola, como el señor diputado, perdón, sí, diputado provincial Juan Carlos Ayala, que tratan de hacer un debate, una opinión constructiva, pero sin meterse con el pan de la gente. La verdad, cosas que no entiendo, porque la pauta oficial es pública, van, averiguan a internet, Norte Grande Federal, cuánto cobra. También es público la boleta de agua, la boleta de SAMEP, los alquileres que tenemos que pagar, el combustible que tenemos que gastar, cuando se rompe un equipamiento, los sueldos, los aportes, las cargas sociales, los seguros. Eso también pueden averiguar todos los gastos que uno tiene. Sobrevivimos aquí, nos cuesta demasiado todos los días llegar a fin de mes. Somos una empresa, una pyme, no una pyme familiar como la de ustedes, que se contratan entre ustedes, el hijo, el pariente, no, no, no. Nosotros somos una pyme familiar que todos los días nos tenemos que levantar, laburar, porque si no laburamos y no vendemos publicidad que vos cuestionás, no vivimos, así de siempre. Pero no es un problema de Norte Grande Federal, de todos los medios del país y de la provincia que están despidiendo gente porque no aguantan la situación económica caótica. Mientras tanto, vos vivís de la teta del Estado y tenés contratados que viven del Estado y que no van nunca a laburar. Donen su sueldo, donen sus dietas. Otro tema, me dicen que vas a ser, que querés ser candidato a diputado nacional, información confirmada, el año que viene y que Guillermina Capitanit sería, o sería, o quiere el exgobernador que ella sea la segunda, o sea, candidata también a diputada nacional, Guillermina. La verdad, si se meten con los medios y va a esta fórmula, la derrota va a ser catastrófica en el año 2025. Catastrófica. Porque ustedes son los responsables de la derrota, de la contundente derrota de Capitanit. Bueno, pero si van vos y Guillermina con el público y los seguidores y los obsecuentes que tienen, catastrófica va a ser la derrota el año que viene. Queda grabado esto, ¿eh? Y mire que el año pasado yo decía que ganaba esdero y hasta el propio exgobernador se enojó conmigo. ¿Qué va a ser? Nos dedicamos a esto. A toda esa gente que respeto, a todos, ahí, que los conozco desde hace años, profesores, ahí está el hijo de Pilati Vergara, Mariela Quirós, gente que los respeto hace 16 años, nos conocemos todos. Por eso decía en la editorial que el olvido está lleno de memoria, decía Benedetti. Bueno, Nico, mi querido amigo Nico, vos, si seguís así, no vas a tener ni olvido ni memoria. y ojalá el 10 de diciembre, después de ya más de no sé cuántos años tenés, Nico, empieces a trabajar en serio. Vos y Guille. Nos reencontramos en la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!